Y hola gente, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos a otro nuevo video para el canal Cracks. Bueno gente, este video será rápido solo para decirles que a las personas que ya han llegado a esa parte del juego, del evento, donde tienes que llegar a la mitad para ganar la skin de Tortuga, tienes que llegar al centro con los cuatro personajes, esos personajes, esos muñequitos. Y a todos, a mí también me parece que ya no puedo mover más fichas, ya no puedo avanzar más, en este caso el azul, miren, ya no puedo avanzar, pero ahí mismo dice Cracks que se va a hacer el 22, o sea el 22 es para el azul, así sucesivamente gente, así que todos no se preocupen si piensan que no van a poder reclamar o nada, gente, a todos está pasando esto, falta que se habiliten aún las opciones para seguir avanzando al centro, así que si ustedes ya han avanzado los cuatro muñequitos hasta donde se puede, genial, déjenlo ahí nomás que no se va, el evento no va a pasar ni nada, el 22 va a hacerse prácticamente para todos gente, así que ese día es donde vamos a tener, más bien les recomiendo que vayan juntando sus fichas, sus tokens amarillos para que ese día que se habilite, de una lo muevan todo y ganan la skin, gente, y es que este evento mayormente basa solamente, consta de llegar al centro y listo, así que yo les recomiendo que junten los tokens, gente, este evento es para todos, se queda así, no es que para mí o para ti o nada, a todos nos pase esto, ya que aún no se habilita, gente, aún no se habilita, así que ya saben Cracks, esto fue todo por el video de hoy, gente, quise hacer un video rápido, gente, un video rápido, ya saben que subí un video también mostrando dónde está el tercer cofre, si no lo han visto, a ver, pásense por el canal Cracks, ahí estoy subiendo toda información sobre Free Fire, nuevos eventos, gente, así que si no quieren perderse ningún video, solamente suscríbanse, activen la campanita, Cracks, y bueno, nos vemos en un próximo video, gente, chau chau, cuídense mucho y adiós, gente, chau chau. ¡Suscríbete al canal!